les confieso que hacía mucho había pensado en hacer este vídeo pero por x o y razón no me había animado pero hoy fue el día desde hace un tiempo he venido publicando curiosidades en mi instagram los que ya me siguen de seguro ya sabrán de qué les hablo por cierto si aún no me sigues en instagram qué estás esperando sígueme y conoce curiosidades nuevas cada día descubre 10 curiosidades del mundo que no conocías soy el curioso ya y tú que quieres descubrir hoy los camellos tienen tres párpados para protegerse de las tormentas de arena a un lápiz se le puede sacar punta hasta 17 veces se pueden escribir 47 mil palabras con él y dibujar una línea de 56 kilómetros de largo el agua no es incolora se ha comprobado que refleja una pequeña tonalidad azul pox bonnie y el conejo de pascua en realidad no son conejos sino liebres las abejas pueden ver la luz ultravioleta esto les permite saber qué flores tienen más néctar las zapatillas de cenicienta no eran de cristal sino de cuero según la escritora maria azul landa hay dos palabras similares en francés que dieron el origen a esta confusión baire que significa cuero y berré que significa vidrio o cristal el primer animal que domesticó el hombre fue el reno hace 14.000 años alguna vez te preguntaste cuál fue la primera canción de la historia pues déjame contarte que hace aproximadamente 3400 años se conoció la primera partitura y es por esto que se considera esta la canción más antigua del mundo estoy hablando del himno de ugurit también conocido como el himno vanical diosa de ugarit y de canaan el rinoceronte blanco no es blanco es de color gris se calcula que la tierra pesa seis mil millones de toneladas y esto fue todo mis curiosos espero les haya gustado no olviden compartirlo y suscribirse para recibir más curiosidades como éstas y antes de irme un saludito muy especial para luis a castellanos y sandra milena vargas soy el curioso ya nos vemos en el próximo chao chao y no y y y y y